Rwentec nos presenta su versión de Mercedes 201-190i Como podemos observar, el modificador Rwentec ha cambiado bastantes aspectos de este espectacular Rimes de animación, bandones frontales con exploradoras incorporadas Y en la parte interior del estudio podemos encontrar también modificaciones extras Que van a ser más que antes en el artículo, algo de equipamiento extra de la época Podemos encontrar en estos 200 La parte trasera podemos observar también Que conserva la silencio de origen de una pequeña consola en la parte central Que le da la fuerza de elegancia Un vehículo altamente conocido Podemos observar que una consola, sin importar una gera Y en el tema Rwentec 3.6 Muy bien amigos, nos invito a continuar observando que se ve en el tema Rwentec 3.6 Y. Compartirlo en todas sus redes sociales Y. Gracias y continúe en verte V. Número. C. B. C. C. B. C. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!